Este martes a las 11 y 30 de la noche, en El Espejo, tendremos los cortometrajes que están concursando a Mejor Cortometraje en la edición decimoprimer del Festival de Cortometrajes y Escuelas de Cine El Espejo. Y conozcan todos los eventos teóricos y retrospectivas invitadas que se realizan del 19 al 26 de junio en la ciudad de Bogotá. Bogotá es cine, El Espejo, martes y viernes a las 11 y 30 de la noche, solamente por Canal Capital, Televisión Más Humana.